Obviamente yo no soy Indiana Jones, pero hoy estoy aquí en Petra dispuesto a encontrar el tesoro perdido. Jordania es uno de mis destinos favoritos en Oriente Medio, un país seguro y muy amable con el viajero. Esto es Gerás, la ciudad grecorromana mejor conservada de Jordania. Vale, es cierto, ruinas romanas hay un montón, en España tenemos algunas estupendas, pero la grandeza de Gerás es que todo lo que veis es original. Prácticamente solo ha habido que recolocarlo porque todo se cayó con diversos terremotos, pero todo lo que estáis viendo, columnas, suelo de la calzada, templos, entradas, pórticos, todo es original. Es una de las mejores ciudades grecoromanas que he visto en mi vida. Este es el famoso SIC, el desfiladero que lleva al corazón de Petra, la ciudad de los navateos. Aunque más que un desfiladero es tan estrecho que parece un esófago de piedra. Estoy sembrado y con las metófagas que va a ver. Y ahora por fin el éxtasis, el no más, el momento esperado. La desembocadura del SIC en la fachada del Tesoro, esa de enfrente. Una maravilla. La fachada del Tesoro es la imagen que justifica todo un viaje. Una de las grandes obras del ser humano en la antigüedad. ¿Quién no ha soñado alguna vez con estar aquí? Pero afortunadamente Petra es mucho más que la fachada del Tesoro. Ahora viene la sección Tumbas Reales. Alucinante también. Seguidme. En realidad todas estas fachadas monumentales no son iglesias. Son tumbas y lugares donde los navateos encerraban a sus muertos. Dentro no hay excavado ningún palacio ni ninguna gran iglesia. Simplemente pequeñas cámaras mortuorias como esta donde estoy ahora mismo. Lleves y lechos y ponían los féretros. Luego más tarde los vengan. Empezaron a jugar, con pruebas, con almacenar un curso para meter el ganado. Es increíble estar ahora mismo. Vino aquí solo, sabiendo que me contemplan seis siglos de historia. Que os vaya. Espero que no me caiga en la cima. He dejado ahora el valle principal y estoy subiendo por las escaleras que lleva al altar de los sacrificios. Un lugar ceremonial en lo alto de la meseta. Muy interesante. Lo bueno de aquí de Petra es que en cuanto te sales de la ruta pillada te encuentras solo, estoy ahora mismo, en lugares maravillosos. Es muy fácil. Bueno, pues ya estoy. Este es el altar de los sacrificios. Una de las mejores vistas de Petra. Y eso que veis ahí atrás no es una piscina, no. Es el altar ceremonial para los sacrificios de animales. Entonces, aquí se perfecía la sangre, salía por este canal y se esparcía para bendecirlo. No, no son fiestas de moros y cristianos. Es que estoy en el Wadi Rum, el desierto más bonito de Jordania. Se come tanto y tan bien en Jordania que estamos sobrados de fuerzas. Así que hoy nos vamos a recorrer el Wadi Rum, pero caminando. Trekking en el desierto. Fijaos qué maravilla de paisaje. 360 grados, sin mácula, perfectos. Un desierto bellísimo. Mira, ha llegado la caravana que va a acabar. Es el 4. Este es de línea, es un autobús de línea y te lleva a acabar. Pero cuando de verdad se pone bonito este desierto es al atardecer. En general todos los desiertos son más bonitos en Saura, pero este lo es especialmente por el color rojo que ya tiene en sus montañas. Vamos ahora a un mirador famoso a ver desde allí, meterse al sol y pasar nuestras últimas horas en Wadi Rum. Para terminar el viaje, si te gusta el buceo, mi recomendación es ir a Aqaba. Jordania solo tiene 27 kilómetros de costa, pero alberga algunos de los arrecifes de coral más bonitos de todo el Mar Rojo. Un lugar precioso para decir hasta la próxima.